¿Qué es la regata de escote? Ha sido una regata muy bonita, lo hemos intentado desde el principio hasta el final, han sido más que nosotras y felicitarlas por el resultado. Ha levantado un poco de viento, ha sido una regata de terminar mucho la palada, de acabar y de sufrir, pero bueno, ha sido una regata muy bonita. Muy contentos después del resultado, nos hemos quedado muy contentos, hemos hecho una regata yo creo que muy completa, era bastante dura, el sitio este es bastante duro por el viento, por el mar, pero nos hemos quedado muy contentos. No hemos acertado muy bien remando y la verdad es que hemos sufrido mucho ya desde el principio, ya desde el principio intentar hacer lo nuestro, muy metidos en el bote, que hoy igual hemos pegado mucho en eso, hemos ido mirando mucho a los demás. Y bueno, sí, mañana borrón y cuenta nueva, otra regata, una buena tanda y a darlo todo de nuevo. Venimos de hacer el gallego, nos salió bastante bien y bueno, hoy no entraba dentro de lo esperado, sacarle eso a los de nuestra tanda y bueno, nos metimos delante de tirán y bien, contentos. Chao, chao, chao.